En Dulce Espera nació principalmente de una necesidad familiar, nosotros somos una familia compuesta por padre y madre y tres hijos pequeños y vivíamos en Santiago y siempre tuvimos la idea de venirnos a Santa Cruz porque mi esposo es oriundo de acá, yo siempre he sido santiaguina, pero teníamos siempre la idea de poder tener una mejor calidad de vida y poder venir a vivir acá a Santa Cruz y poder reforzar nuestros lazos familiares, que en Santiago era súper difícil de lograr, digamos, por la carga laboral que nosotros teníamos. Entonces cuando llegamos a Santa Cruz vimos que había un mercado que bien era un mercado pequeño, pero era un mercado potencial que no estaba cubierto y que tenía que ver con la crianza y con la maternidad. Y en base a la experiencia de padre que nosotros teníamos de tres niños, decidimos lanzarnos con este proyecto. Bueno, Marcela es una joven profesional que, como ella contaba, llegó a vivir acá a Santa Cruz y se instaló con su tienda, la cual le estaba yendo bastante bien, pero algo que se puede rescatar de Marcela es que a pesar del perfil profesional que ella tiene, ella siempre está abierta a aprender. Entonces siento que en ese aspecto tiene todo el perfil emprendedor, porque siempre está con ganas, está buscando nuevas opciones y también quiere trabajar. Creo que son de esas personas que llegan a una ciudad y llegan para aportar. Bueno, nosotros empezamos, en un inicio lo que hicimos fue formar un negocio web, a través de las redes sociales, Facebook, lanzamos una página web, para ver un poco cómo era la recepción de los productos que nosotros estábamos trayendo. Y bueno, vimos que había buena recepción, los productos eran atractivos, se cumplía un poco el objetivo que nosotros queríamos ofrecer eran soluciones a los padres. En el fondo, en esta vida tan acelerada, tan ocupada, lo que queríamos era traer cosas que le pudieran brindar un alivio, en algunos aspectos. Entonces decidimos lanzarnos con la tienda física en Santa Cruz. Ha sido un camino no muy sencillo, porque el mercado en Santa Cruz es pequeño, pero las redes sociales ayudan muchísimo. Y hoy en día la verdad es que nos damos cuenta de que nos buscan acá físicamente gente de Curicó, gente de San Fernando, gente de Rancagua, de Pichilemu también. Y bueno, si tú piensas Curicó, que es una ciudad grande, la gente no encuentra las cosas que nosotros traemos acá. Ella llegó al Centro de Desarrollo y Negocio, ella participaba con nosotros en distintas capacitaciones, ha participado en talleres, en seminarios, en charlas. Y también, además, paralelamente se le hace un trabajo que es de asesoría individual, en donde se ha trabajado, como ella decía, todo lo que es la parte de marketing, revisando sus perfiles de redes sociales, también apoyando el tema del sitio web, que tiene un sitio web también que está bien bonito, está bien hecho. Bueno, la verdad es que oímos acerca de una charla que iba a existir y que la organizaba el Centro de Desarrollo de Negocios, hace un año aproximadamente. Y era una charla que hablaba del tema de las redes sociales principalmente y del marketing en las redes sociales. Entonces, asistimos a esa charla y ahí fue el primer acercamiento que tuvimos con el Centro. Y luego de eso, yo me aproximé para inscribirme y para ver qué alternativas de apoyo podía tener para mi negocio. Es un mercado nuevo, es una propuesta distinta, es una propuesta de hacer un lugar, traer unos productos que acá a la zona no llegan. Y todos los que somos papás podemos venir a esta tienda. Yo los invito, personalmente, yo siempre lo que necesito para mi hijo los veo acá porque es el lugar donde llegan en Santa Cruz. Entonces los invito a que vengan, la propuesta de negocio es muy bonita, la atención es súper buena, el servicio al cliente es muy bueno porque además es un servicio que es personalizado y eso se agradece. La verdad es que sí, porque uno al compartir la experiencia con el equipo de asesores también te vas dando cuenta de cuáles son tus debilidades, cuál es tu potencial también, cómo puedes seguir creciendo, cómo puedes seguir avanzando, qué tipo de inversiones o qué caminos puedes tomar para poder lograr, digamos, abarcar más mercado o tener otras alternativas para seguir creciendo. En el fondo que ese es lo que nosotros queremos lograr. Bueno, aprovecho de invitar a todas las personas que se acerquen a los Centros de Desarrollo de Negocios que vengan al Centro de Desarrollo de acá de Santa Cruz. Nosotros estamos ubicados en la calle 21 de Mayo, 190, tercer piso, como referencia al lado del servicio de impuestos internos, frente al gimnasio municipal. Así que ahí en el edificio de Don Jorge nosotros lo vamos a estar esperando. Los invito a que vengan y que participen y que en un futuro ojalá que sea en un caso como el de Marcela. Bueno, hoy día nuestro local físico está en la ciudad de Santa Cruz, en Rafael Casanova 222, al interior de la Galería El Cóndor y también nos pueden ubicar en nuestro Facebook o Instagram que es arroba dulcespera.cl O sea, nos buscan por arroba dulcespera.cl y nos van a encontrar.